Esta tarde en el corte informativo las noticias más relevantes. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de siete integrantes de una célula criminal que presuntamente estarían involucrados en el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. La Fiscalía detalló que a través del análisis de cientos de horas de video se estableció la participación de los detenidos con el homicidio de la candidata. Además, se aseguraron motocicletas y el vehículo involucrado directamente en el ataque ocurrido el 1 de abril. Los presuntos responsables del homicidio fueron puestos a disposición de la autoridad competente quien les imputará los cargos criminales correspondientes. Un grupo de hombres armados atacaron durante la noche del miércoles el domicilio de la candidata de Morena a presidenta municipal de Tlanchinol Hidalgo, Nora Luciano. De acuerdo con el reporte de las autoridades, se realizaba una reunión en la casa de la aspirante en el momento en que se escucharon detonaciones de arma de fuego que impactaron en un vehículo estacionado en la parte delantera de la casa. Previamente, la morenista denunció haber recibido amenazas e intimidaciones. Por cuarto día consecutivo, se mantiene activa la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la calidad del aire no ha mejorado, lo que llevó a mantener la contingencia y sus medidas para proteger la salud de la población. Recuerde que este jueves no circulan los vehículos con holograma 0 y 00. Engomado verde, terminación placa 1 y 2, así como todos los autos con holograma 2 y los que tengan holograma 1, terminación de placa 0, 1, 2, 4, 6 y 8. De acuerdo con la Secretaría de Economía del Total de la Inversión Extranjera Directa que recibió México en el primer trimestre del año, 42% tuvo como destino la industria manufacturera, especialmente la fabricación de equipo de autotransporte. Es decir, de los más de 20 mil millones de dólares que recibió México en este periodo, 8 mil millones de dólares fueron para el rubro manufacturero. En noticias internacionales, la Liga Árabe pidió este jueves el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en los territorios palestinos, ocupados por Israel hasta que quede establecido un Estado palestino. Los dirigentes árabes también instaron a los palestinos a unirse bajo la bandera de la Organización para la Liberación de Palestina. Recordemos que en reiteradas ocasiones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha opuesto a la creación de un Estado palestino. Hasta aquí el Corte Informativo. Estas y más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14. ¡Gracias por ver el video!